La acción transcurre en un regimiento militar, en una isla que la gente llama Pequeño Infierno. Es el año 1900, la escena se sitúa en el interior de un torreón de piedra gris, antigua cárcel del ejército. Aforo, dos grandes puertas con mampara de cristal por las que se ve la playa, a la derecha un piano y dos butacas, a la izquierda una mesa y una otomaria. El capitán viste uniforme castado, botas de montar y escuelas. Su aspecto es de agotamiento. Alicia, sin hacer nada, está ansiosa. Tarde tranquila de otoño, las puertas están abiertas, el mar está oscuro y tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no tocas algo? ¿Qué tengo que tocar? Lo que quieras. ¿No te gusta mi repertorio? Ni a vos el mío. Podés dejar las ventanas abiertas. ¿Y es tu gusto? Entonces, déjalas. ¿Por qué no fumás? Empiezo a no poder aguantar el tabaco fuerte. ¿Fumás otro más suave entonces? Es tu única alegría. Es lo que decís siempre. ¿Alegría? ¿Y qué cosa es eso? No lo sé. ¿Quieres tomar tu whisky? Esperaré un poco. ¿Qué hay para esta noche? No sé. Preguntale a Cristina. ¿No ha empezado el tiempo de la perdiz? ¿Acaso no estamos en otoño? ¿Sí? ¡Otoño! ¡Dentro y fuera! ¡Y como el otoño trae el frío dentro y fuera, no nos vendría mal una perdiz al horno con una estajada de limón y un vaso de borgoña blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué elocuencia! ¡No nos queda un borgoña en la bodega! ¡Que yo sepa hace cinco años que no tenemos ni siquiera bodega! ¡Ay! ¡Nunca sabes nada! ¡Pero igual habrá que abastecerse para nuestras bodas de plata! ¿De verdad querés celebrarla? ¡Por supuesto! ¡Deberíamos ocultar nuestra miserable vida de veinticinco años de casado! ¡Pero de a rato le hemos pasado bien! Y hay que aprovechar el tiempo. Porque si no, después se acaba todo. Y lo que queda se puede sacar en una carretilla y tislarlo en el macizo del jardín. ¿Has visto el correo? Sí. ¿Llegó la cuenta del carnicero? Sí. ¿Cuánto hay que pagar? No sé, léelo vos. Yo lo veo. ¿La edad? No digas estupidez, es la edad yo. Sí, estás viejo. Vos podés pagar esto. Sí, pero no ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se esté retirado y cobrés una pensión miserable. ¿Cuándo? Cuando no sea tarde. Cuando vuelva la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Yo no he estado enfermo ni siquiera una vez. El médico no opina lo mismo. ¡El médico! Sí, el médico. ¿Quién más sino? No estoy. Ni he estado ni estaré enfermo. Voy a morir al pie del cañón como un buen soldado. A propósito del médico. Sabías que va a dar una fiesta esta noche en su casa. Sí, y no estamos invitados porque no nos tratamos con la familia del doctor. Y no nos tratamos porque no queremos. Los desprecios son una basura. Lo mismo decís de todo el mundo. Porque todo el mundo es una basura. Sí, claro, excepto vos. Sí, sí, y en todas las situaciones de la vida me he comportado íntegramente. ¿Querés jugar a las cartas? ¿Por mí? Que la familia del doctor pueda disponer de la banda del regimiento para una fiesta privada. ¿Por qué se arrastra ante el coronel? Yo era amiga de Sofía, pero ella fue muy mala conmigo. Todos son malos. ¿Qué es triunfo? Ponete los anteojos. No me sirven. Diamantes. Diamantes son triunfo. Diamantes. No me importan. Puedo estar solo. Siempre lo he estado. ¿Y yo? ¿Y los chicos? Que se busquen las amistades ellos mismos. Ya están solo en la ciudad, libres. ¿Y yo? ¿Te quedo otro triunfo? Sí. Tengo dos. El pozo es mío. Seis y ocho, quince. No. No. Es catorce. ¡Catorce! Y los dieciséis. Tenés razón, ya no sé ni contar. Tomá, te toca dar. ¿Qué? ¿Estás cansado? Absolutamente. Hasta aquí se escucha la música. ¿Pensás que habrán invitado a Carlos? No me extrañaría no haber ido a visitarnos. Jefe del hospital. ¿Eh? ¿Quién no hubiera imaginado que instalarían aquí un hospital para cuarentena? Sí. No. Es mi primo. Llevamos el mismo apellido. Ay, lo cual no es ningún honor. Deja en paz a mi familia si querés que deje tranquila la tuya. Que vamos a empezar de nuevo. ¿Tiene que ser médico el jefe del hospital? No. No tiene que tener un título. Es una especie de administrador. Justo para Carlos, que nunca ha sido nada. Ay, siempre ha sido un pobre diablo. Sí, que me costó mucho dinero. Y fue denigrante verlo abandonar a su mujer y a sus hijos. Ay, Edgardo. No seas tan severo. Fue así. No puedo decir que tenga deseos de verlo. No. Aunque ahora que lo pienso... Ay, como me encantaba discutir con él. Porque siempre te daba la razón. Ay, con él sí se podía hablar. En cambio aquí en esta isla, con nadie. Son una sociedad de idiotas. Es curioso que Carlos venga justo, justo para nuestras bodas de plata. Aunque al final no se las celebren. ¿Por qué curioso? Él nos casó. O mejor dicho, él te casó a vos. No, no, él no. Sí, por una ocurrencia de él que nosotros hemos tenido que pagar. Ay, si yo hubiera seguido en el teatro. Ahora todas mis compañeras son famosas. ¡Hora del licor! Tendría que haber... Acá un listón atravesado para que yo pueda cerrar los ojos y poder soñar que estoy en el maldonado bar de Montevideo. Sí, 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 sí. Pondremos el listón ahí. Solo para que vos soñés que estás en Montevideo. ¿Te acordás del trago Bloody Mary? No, no, no me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo son de los conciertos en el Solís. Ay, tenés un gusto tan fino. Deberías alegrarte de tener una mujer con tan buen gusto. Claro que me alegro. Cuando te querés dar corte conmigo, nada más. Deben estar bailando en lo del médico. Oigo el tres por cuatro. El balc número dos de Dimitri. ¿Hace cuánto tiempo que vos no podés bailar un baile? Lo decís por vos, porque vos no sabés si podrías, ¿eh? No, que yo no sé si podría. Ya no estás para bailes como yo, ¿eh? No, yo tengo cinco años menos que vos. Que es como tener la misma edad, porque las mujeres deben tener diez años menos. No, yo estoy en la mejor edad. Vos estás viejo. Estás viejo. Viejo. Viejo, 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 viejo. Estás viejo. Viejo. Cuando te empeñás podés ser encantadora. Para los demás. Tenés frío. ¿Querés calefacción? Sí. Llama, entonces. Mejor voy a encenderla yo misma. ¿Pensás que se habrán marchado? No me extrañarían, nos dejaron plantados. Por tu culpa. No, siempre están bien conmigo. Sí, sí, por tu culpa. Porque te arrastrás ante los subalternos. Como buen déspota que sostenés naturaleza de esclavo. ¿Qué? Sí, te arrastrás ante los suboficiales y ante tus tropas, pero no podés amoldarte a la vida de tus iguales y mucho menos a la de tus superiores. Así hacen los tiranos. Y se marchan. Voy a tener que hacer todo yo sola. Y se me van a arruinar las manos. ¡No! Y no vamos a encontrar a ninguna sirvienta más en esta isla. El timonel del vapor espanta a todas las que buscan colocación aquí. ¿El timonel? ¿Y qué tiene que ver el timonel? Ay, reíte, reíte, porque hace falta reírse. Pronto me voy a olvidar de reír. Nunca habría que olvidarse de reír. Lo que más me molesta es que mi primo haya ido primero a casa de gente que no es amiga nuestra. ¿Y qué querés con ese tipo? Es que debe tener mucha plata. ¡Uy! Un pariente rico. El primero en la familia. Ay, en tu familia querrás decir, porque en la mía ya tuvimos muchos ricos. ¿No se acerca la hora de comer? ¿Sabías que la familia del doctor encargó la cena en el gran hotel de la ciudad? Entonces comerán perdices y vivirán felices. ¿No sabías que la perdice es la más fina de todas las aves? ¿Eh? Pero asarlas con pancetas. ¡Ah! ¡Es una barbaridad! ¡Uy! ¡Qué asco! Hablar de comida. Entonces hablemos de bebidas. Quisiera saber qué vino beben estos ignorantes cuando toman la perdice. ¿Eh? ¡Ah! ¡Toman champán! ¡Ja, ja! ¡Ay! Hablando del champán. Deben quedar por ahí dos botellitas, ¿eh? ¿Por qué no las sacamos y hacemos como si tuviéramos una fiestita? ¡No! 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 ¡Me las regalaron a mí! ¡Son míos! ¡Me las regalaron a mí! ¡Mesquina! ¡Mesquina! ¡Ay! Deberíamos traer una amiga a casa. ¡Ah! ¡Ay! Sí. Y yo debería traer un amigo a casa. Ya hemos probado, ¿te acordás? ¡Ay! Éramos tan felices cuando venía alguien a casa. Por lo menos al principio. Carlos. 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 Es Carlos. Es Carlos. Es Carlos. ¡Carlos! ¡Es Carlos! ¡Anda! ¡Anda a recibirlo! ¡Anda a recibirlo! ¡Miren quién está aquí! ¡Sí! ¡Es él! ¡El traidor! ¡Venga! ¡Un abrazo! Hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¡15 años! ¡15 años! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Carlo! ¡Mucho tiempo! ¡Ya estamos viejos! Carlos sigue igual ¡Qué bueno verte, Carlos! Antes que nada ¿Qué planes tenés para esta noche? Estoy invitado en casa del doctor Aunque no me he comprometido Pero te vas a quedar con tus parientes Me parece lo más natural El doctor será mi superior No creo que se moleste ¿Ustedes qué piensan? ¡Va, va, va! Yo jamás le he tenido miedo a mis superiores Miedo o no Los malos entendidos surgen siempre Si no se aclaran las cosas Aquí en esta isla, ¿eh? ¡Yo soy el señor! Así que vos te tenés que acomodar a mi lado Y nadie se va a atrever a hacerte daño ¡Cállate, Edgardo! Sin consideración Ni a la zona superior ni a señor Te vas a quedar con nosotros esta noche Está bien Me siento bienvenido en esta casa ¿Y por qué no? Si no ha pasado nada malo entre nosotros Que no hayas sido olvidado ¡Eh, bueno! No tiene importancia Vos eras joven Y yo ya lo he olvidado ¡No soy rencoroso! ¿Ha viajado mucho por el mundo, Carlos? Sí Y ahora Vuelvo con ustedes A Puerto Junto a quienes casaste hace 25 años No es precisamente así, pero no importa Me alegra ver que han estado juntos Durante tantos años Sí Nos hemos arrastrado uno junto al otro Bueno, eh No siempre ha sido así Alicia no ha podido quejarse Hemos tenido de todo Y el dinero ha corrido por aquí ¿O acaso vos no sabías que soy un famoso escritor Autor de unos libros de enseñanza? Sí, sí, sí Recuerdo que cuando nos separamos Vos habías publicado un manual de tiro Que tenía bastante salida Sigue usándose en la escuela de guerra Sigue siendo el número uno Aunque hayan tratado de sustituirlo Con otro peor con el que se enseña ahora Pero carece de absoluto valor ¡Mentiroso! He oído que han estado en el extranjero Sí En Montevideo Cinco veces En Montevideo Cuando saqué a Alicia del teatro ¿Cómo que me sacaste? ¡Cómo debe sacarse una mujer! ¡Ay, pero qué valiente te has vuelto! Bueno, cuando me cansé de oír Que le había quitado todo su brillante porvenir Me tuve que prometer como compensación Llevar a mi mujer a Montevideo Y lo he cumplido fielmente Cinco veces hemos estado ¡Cinco! ¡Cinco en Montevideo! ¿Has estado en Montevideo? No, casi siempre en Norteamérica ¿Has sabido algo de tus hijos? No Disculpa, querido Pero no fue sensato abandonarlos así No los abandoné El tribunal los asignó a su madre ¡No hablemos de eso ahora! ¡Ja, ja! Carlos Hiciste muy bien en escapar así ¿Cómo están sus hijos? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ya son mayores Y van al colegio en la ciudad Son unos chicos maravillosos El muchacho tiene una cabeza notable ¡Irá al estado mayor! Bueno Ellos sí lo admiten ¡Tiene madera para ministro de guerra! Bueno, pasando a otra cosa No sé si saben que acá se va a instalar un hospital para cuarentena Tuberculosis, cólera y cosas parecidas Como les dije, el doctor será mi superior ¿Qué clase de hombre es? ¿Clase de hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡No es un hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí me resulta sumamente desagradable ¡Ja, ja, ja! La cosa no es para tanto Vení, yo te cuento ¡Un sinvergüenza! ¡Eso es lo que es! Y también lo son los otros El bioquímico, la secretaria ¡El químico! ¡Canallas todos! ¡Es por eso que yo no me junto con ellos! ¿Están mal con todos? ¡Con todos! No se puede tratar con esa gente Parece que se han confinado en esta isla A todos los caciques del país ¡Ay, en eso estamos de acuerdo! ¡Eh! Yo no soy ningún cacique ¡No! Pero te librarías muy bien No le hagas caso, Carlos Yo soy un marido muy amable Y Alicia es la mejor de las mujeres ¿Querés tomar algo, Carlos? Ahora no, gracias ¿Qué? Dios ¡Ja, ja, ja! No, no, solo me he moderado un poco ¡Ah! Yo en cambio quiero beber sin moderación Un hombre Un hombre Debe poder con su copa Volviendo a los vecinos Mi puesto me coloca en contacto con todos Y hay que evitar las confabulaciones ¿Por qué? Tratalo Y vas a ver cómo volvés aquí A donde tenés amigos sinceros Porque es terrible vivir entre gente así No, no es nada terrible En toda mi vida no he tenido a mi lado más que enemigos Y me han ayudado en lugar de hacerme daño Y cuando yo me muera Podré decir que nada debo Todo lo que tengo lo conquisté yo solo Nadie me regaló nada ¿Conocés lo que es la fuerza propia? ¿El valor de la voluntad? Hace diez años me di cuenta de su inutilidad Entonces sos un pobre diablo ¡Edgardo! Si no tienes fuerza propia No va a ser más que un pobre tipo Si la máquina se para Lo que queda se puede sacar en una carretilla Y tirarlo en el macizo del jardín Pero mientras ande Hay que poner el pecho Y pegar ¡Esa es mi filosofía! ¿Qué? ¿No crees que es así? No, no creo ¡Pues es así! ¡Ha empezado a levantarse el viento! ¿Te vas a quedar a cenar con nosotros? Sí Pero voy a preparar algo simple Porque las sirvientas se han ido Lo que haya Gracias a Dios, querido Que sos poco exigente ¡Muah! ¡Picaba! Si viera como sube y baja el barómetro Sube y baja ¡Ja, ja, ja! Está nervioso ¿Qué hay para comer? Ahora voy a preparar algo Ustedes charlen y filosofen No lo contradigas Ni le pregunté ¿Por qué no lo ascendieron a comandante? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no le preparas algo rico para el amiguito? Dame plata Y te voy a hacer algo bueno Sí, plata Dinero, dinero, dinero ¡Dinero! ¡Ja, ja, ja! Estas mujeres A vos te tocó una buena pieza también, ¿eh? Hablemos de eso ahora ¡Uy! Una verdadera joya ¡Ja, ja, ja! En cambio a mí A pesar de todo Me ha tocado una mujer buena ¡A pesar de todo! ¿A pesar de todo? Sí, no te rías ¡Ja, ja, ja! A pesar de todo Ha sido una mujer buena Una esposa fiel Pero tiene un carácter ¡Ah! ¡Hay momentos en que te he maldecido tanto! ¡Tanto por haberme la colgado al cuello! Sí, yo no... ¡Basta, basta! No debés enojarte porque te diga estas cosas Tú me conoces como soy yo Que estoy acostumbrado a mandar Es que no ha sido así Por el contrario... ¡Ah! 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 ¿No te parece de todas maneras Que la vida Es muy curiosa? Sí Y el hacerse viejo no es agradable Bueno Viejo no Pero los años se van notando Y los amigos Comienzan a morirse Feliz El que tiene una mujer Para envejecer juntos Sí Es una felicidad Porque los chicos también se le van a uno ¡Ay! No te diste haber abandonado a los tuyos ¡Ay! No los abandoné ¡Me los quitaron! No debés enojarte Porque te diga estas cosas ¡Ay! Es que no ha sido así Bueno Sea lo que sea Ya está olvidado Y mirate como estás Solo A todos se acostumbra a uno También uno se puede acostumbrar Estar solo por completo ¿No me ves? ¿Qué has hecho Durante estos últimos 15 años? ¿Qué pregunta? Dicen Que has hecho dinero Que sos rico No, no Rico no sos ¡Eh! Si no voy a pedirte nada Bueno En ese caso Yo estoy dispuesto No, gracias Yo tengo mi cuenta En el barco En casa no puede faltar nada Porque en el caso Que me quedara sin dinero Ella me abandonaría Ah, está bromeando No Está pendiente A la falta de dinero Para echarme en cara Que yo no cuido a mis hijos Bueno Pero vos tenés buenos ingresos Pero no me alcanza La vida es curiosa La vida es horrorosa Y como vos crees Veneno y te enfermas Apenas entras Preferiría irme Sí ¿Elgardo? ¿Qué te pasa? ¿Elgardo? ¡Alicia! 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 ¿Qué pasa? No sé, míralo Ah, sí Como muerto Le pasa siempre Oye, ve No, no Ahora no Lo decís tan tranquila ¿Qué ocurre en esta casa? Pregúntale a ese ¿Ese? ¿Es tu marido? No Para mí es un extraño Un extraño como hace 25 años Nada Absolutamente nada De ese hombre La policía puede oírte Cállate No Ahora no oye nada Nada Tengo que revistar la guardia Está enfermo No sé Está loco ¿Qué le pasa? No, no sé Bebe Ay, habla más de lo que bebe Me vas a contar todo Y con sinceridad ¿Qué tengo que contar? ¿Qué? Que vivo encerrada en esta torre Aislada ¿No tienen teléfono? Sí Sí, en la cocina Pero no tiene comunicación Él creyó que no valía la pena Tuve que aprender a comunicarme con el mundo En secreto Porque vivo encerrada aquí En esta torre vigilada por un hombre al que odio Y que el día que se muera Voy a reír a carcajadas ¿Y por qué no se han separado entonces? No hubo días En que no haya intentado Separarme de él Pero no puedo soltarme Solo la muerte me podrá liberar ¿Por qué viven tan solos? ¿Por qué me aísla? Primero comenzó por barrer Así dice él A mis hermanas de la casa Después barrió a mis amigas Y a sus parientes A esos Los has barrido vos Porque estaban Por acabar con mi vida Después de haberme quitado la honra Y la plata No, pero no le digas nada de esto a él Por favor Él me mataría ¿Por qué me he hecho la culpa Por haberlos casado? Ese día Ese día vino a buscarme Para rogarme que te convenciera Pero yo le advertí que vos Eras una perversa Sin piedad Sí te creo Te creo Pero Él se ha hecho a la idea Durante todos estos años Y no hay quien lo haga cambiar de opinión Lo que me entristece Es que diga que Abandoné a mis hijos Dice lo que quiere Y después hace como si fuera cierto Pero te quiere Carlos Trata de no cansarte de nosotros Yo creo que has venido En un momento providencial ¿Cómo lo seré más desgraciado del mundo? ¿Quién tiene la culpa? Deja Deja de preguntar ¿Quién tiene la culpa? Y vas a sentir al niño Trata de tomarlo como Como una carga que tiene que ser llevada ¿Sí? ¿Por qué se odia? Es un odio irracional Que no termina nunca Él quiere ocultar Que le tiene terror a la muerte ¿Y sabes por qué? Porque teme de que vuelva a casarme Entonces te quiere No No Pero eso no le impide odiarme Carlos Primo Mi amigo de la infancia Yo no he sido siempre con vos Como debiera ser Es verdad Es verdad Pero ahora yo pago el castigo Y vos estás vengado Hace un rato cuando te invité a cenar Pensé que había algo en la despensa Pero no hay nada Ni una amiga de pan No hay nada Piedra y Alicia No 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 Cuando él venga Y vea que no hay nada para comer Se va a enojar ¿Vos lo has visto alguna vez enojado? Salgo y veo que puedo encontrar No 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 se puede encontrar nada en esta isla Algo se me va a ocurrir Tenemos que ponerlo de buen humor Vos Podrías tocar algo en el piano esta noche Mira mis manos Mira mis manos Míralas bien Mira mis manos Y decime si puedo tocar el piano Tengo que Sacarle brillo a los metales Tengo que encender las estufas Tengo que secar los vasos Tengo que hacer todo yo sola en esta casa Voy a prenderle fuego A esta casa Alicia Carlos No te vayas Carlos Por favor No te vayas No me dejes No, no, no Querida No me voy a ir Sí, pero después Cuando ya te hayas ido Te pega Ese Sí Habrá podido contarte todas sus penas No es desgraciada ¿Qué me decís? ¿Cómo está el tiempo? Casi de tormenta Barba azul Con la doncella en la torre Pasa la guardia Con los sables desenvainados Y custodia a la hermosa doncella Carlos Bailemos El baile de las espadas Alicia Toca el piano No Que toques te digo No Has estado calumniándome ¿Eh? No No Yo no Yo no 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 Y ¿Está muerto? No sé, ayúdame. No, no, yo no puedo tocarlo. Está muerto. No, vive. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te has caído. ¿Qué pasó? Te has caído al suelo. ¿Cómo estás ahora? Estoy bien. ¿Por qué están ahí mirándome? Estás enfermo. Qué estupidez. Tocá, Alicia. No te das cuenta de que estás enfermo. Es un desmayo, nada más. Hay que llamar al médico. No, no quiero médico. Tendrá que verte. Es nuestra responsabilidad. Ay, si viene, lo voy a echar a la calle y le pegaré un tiro. Ayúdame, Carlos. Ven y sentate acá a mi lado. Ay, es muy raro lo que me pasa. Estoy sentado. Es como si tuviera la cara al suelo. ¿Te ha dado otro ataque como este? No. Voy a ir yo a ver al médico. ¿Te ha tratado ya? Sí. ¿Me querés dar un vaso con agua? Es mi obligación, ¿no? Qué amable. ¿Estás enfermo? Me vas a tener que perdonar, querida, pero no me siento nada bien. Me vas a tener que cuidar, entonces. ¿Acaso vos no querías? Podés estar seguro. Bueno. Llegó el momento que hace tanto tiempo deseabas. Y que vos pensabas que nunca llegaría. Tchau, parrós. Tchau, hasta la próxima. Quisiera saber qué enfermedad tengo. ¿Y sospechas? Algo en el corazón o en la cabeza. ¿Tenés hambre? Sí. ¿Qué hay para comer? Nada. No hay nada. Esto es el infierno. Ahora viene Carlos y se entera de todo. ¿Sabés qué? Creo que Carlos no vuelve. Sí, tenés razón. Estamos malditos. ¿Qué decir? Nadie quiere venir. Todos nos rehúyen. Los desprecio. Ahí tenés las consecuencias de despreciar a los médicos y de dejar de pagarles. ¡Nadie quiere venir! ¡No hables así! ¡Todo se hunde! ¡Así hablan las viejas! ¿Sabías que tuve que pedir prestado para pagar el colegio de los chicos? ¡Ay, ay, Carlos! ¿Sabías? Sí, sabías que tuve que pedir prestado. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡También es un canalla y un traidor! ¡Pefiero irse a la casa del médico! ¡Temías que debiéramos mala comida! ¡Cobarde! ¡Carlos! 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 Tranquilo. Tranquilo, mi amor. El médico conoce de memoria tu corazón. ¿Mi corazón? Sí. Hace tiempo que tenés un corazón calcáreo. ¡Un corazón de piedra! Es peligroso. Sí. Es decir... Hay peligro. De muerte. Mira, lo primero que tenés que hacer es dejar el cigarrillo, después el whisky y a la cama. A la cama no. Uno no vuelve a levantarse jamás de ahí. El sopa. ¿Y qué más te dijo? Se mostró muy amable y va a venir en cuanto lo necesites. ¡Ay, qué hipócrita! ¿Y podré comer? No, esta noche no y los demás días caldos. ¡Ay, no lo soporto! Te vas a tener que acostumbrarte. Ya soy muy viejo para acostumbrarme. Alicia. Alicia. ¿Sí? Ayúdame, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijo el médico? Que puede morirse. ¡Bendito sea el Altísimo! Alicia, por favor, por favor. Anda a traer una frazada y yo me voy a quedar acá. ¿Y yo? Vos vas a ir a dormir por el bien de ustedes. ¡Anda! Gracias. Los sinvergüenza me han abandonado. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ahí hay alguien. Ahí andaba alguien. ¿Quién andaba ahí? Tienes miedo. No, miedo no. Carlos, vení, quédate a mi lado, vení. Me voy a quedar con vos toda la noche y Alicia irá a acostarse. Buenas noches, Carlos. ¿Quién querés quitarte las botas? No. ¿Esperás una batalla? ¿Acaso? Carlos, vos sos la única persona ante quien yo me he confesado. Si esta noche muero, si esta noche muero, por favor, mirá a mis hijos. Sí, sí, lo voy a hacer. Gracias. Confío en vos. ¿Por qué confías en mí? ¿Por qué confías en mí? Pero confío. ¿Crees que voy a morirme? Como todo. Qué gracioso. Te espanta la muerte, la carretilla y el macizo de flores. ¿Y si no se acabara todo? Muchos, muchos creen que es así. ¿Y después? Sorpresa, supongo. No vas a ser tan pueril de creer en el infierno. Edgardo, estás metido en el infierno. Tú no lo dices en sentido figurado. Hay cosas que me atormentan. ¿Cosas corporales? No, no son cosas corporales. ¿Espirituales, entonces? No quiero morirme. Pero vos querías el aniquilamiento. Sí, pero si era sin dolor. Hay dolor. Este es el aniquilamiento. El principio. Buenas noches. Buenas noches. Es la mañana siguiente, en la misma habitación. Carlos tiene aspecto de haber pasado la noche en vela. El capitán duerme en la otomana. El mar está agitado. Duerme. 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 Sí, desde que amaneció. ¿Y cómo pasó la noche? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ha resuelto el enigma del universo. A la madrugada descubrió la inmortalidad del alma. Es la persona más vanidosa que he visto. Yo soy luego dios es. Con esas botas ha pisado muchos jardines ajenos. Y a mí en la cabeza... ¡Oso! Al fin te hirió la bala. Tenés que tranquilizarte, Alicia. No podés decir nada bueno de él. No. Porque si lo oyes, se infla como un sapo. Ahora no. Le he dado morfina. ¿No te parece extraordinariamente feo? Sí. Y no se lo puede olvidar. Aún estando lejos, su imagen se me aparecía como un fantasma. Como un martirio. Vamos. Quedamos en empezar a hablar bien de él. Bueno, está bien. Está bien. Ya que está muerto, está bien. ¿Qué? ¿Qué sería así? Si estuviera muerto. Cuéntame por qué no lo asumieron a comandante ¿Por qué? Porque no querían como superior a un hombre así Y ya como subalterno Era un tirano Te habló de los chicos Sí Se está moviendo ¿Nos habrá escuchado? Se está despertando No parece un espectro A mí me da miedo Ya amaneció Por fin ¿Cómo estás? Mal ¿Querés que llame al médico? No, yo quiero ver a Judith Edgardo Sería conveniente que arreglaras tus asuntos Para el caso de que sucediera algo ¿Qué podría suceder? Lo que nos puede suceder a todos Ah, no moriré tan fácilmente Y vos No te alegrés por anticipado, Alicia Pensá en tus hijos Hacé testamento para que tu mujer Aunque sea, pueda quedarse con los muebles ¿Qué? ¿Me va a heredar en vida? La que durante 25 años Ha trajinado entre estos muebles Debe tener al menos El derecho de quedarse con ellos ¿Querés llamar al escribano? ¡No! No, no, no Basura Sería muy bueno Cuando encuentres casa Traigas a vivir a tus hijos con vos ¿Crees que aceptarían? Claro Si te haces valer A la gente de aquí Le daría muy buena impresión Verte cumplir con tus deberes Siempre cumplí con mis deberes Ese es tu punto flaco Y no te lo he repetido ya No se abandonan a los hijos de ese modo No me oís Como pariente de mayor edad Quiero tener cierto derecho A decirte las cosas Por más dura que sean No debes tomártelo a mal ¿Tenés hambre? Sí ¿Podés tomar algo liviano? No Yo quiero algo fuerte Entonces nada Tú además de estar enfermo Hay que pasar hambre Así es Ni beber ni fumar Entonces no vale la pena vivir La parca La parca exige sacrificios Si no, viene al momento Ahí viene Esto llegó para vos Para mí No son más que de los suboficiales Y de los músicos Tenés envidia Ay, ni que fueran de oro Ay, mirá Carta del coronel Léemela, Carlos El coronel es un gentleman Aunque un poco idiota Pero es muy bueno Que se acuerden de uno En estos trances Ay, mirá De Judith No entiendo De verdad que no entiendo Te felicitan Porque estás muy grave Viena Escuchá, Carlos Escuchá esto No, escuchá Había en la isla Un médico tan odiado Que se celebró Un banquete Para festejar El día que se murió Poné las flores En un jarrón Yo soy idiota Y tengo los hombres Por una escoria Pero este sencillo homenaje No puede ser Sino verdadero Y amo Judith dice que no No va a venir Porque el barco No sale por la tormenta ¿Qué más dice? Dice a su papá Que no beba mucho Ay, no le da vergüenza Así son los hijos Así es mi única Y querida hija Mi Judith Mi ídolo Y tu imagen Estas son las alegrías Que te da la vida Recoge la cosecha Que has sembrado Las has usado Siempre contra mí Y ahora Ahora se vuelve Contra el padre Ah, ¿qué dice el coronel? Que te dispensa Del servicio Pero si yo no he pedido Yo sí No voy a permitir La orden se está firmada ¿No importa un comido? ¿Ves? ¿Ves cómo es este hombre? No tiene leyes Él cree que está por encima De todo Y de todos Así es mi marido Un capitán sin importancia Que ni siquiera llegó a comandante Y del que todos Se burlan por necio No, no, no Sí Se cree muy temido Pero le tiene terror A la oscuridad Y no sabe hacerse nada Lo único Que vas a dejar Es una carretilla Es una carretilla De mierda Y ni siquiera De la mejor ¿Has invitado a Carlos A almorzar? No Inmediatamente De la taza de café ¿Sabes por qué está así? Porque no me he muerto ayer No No Sino porque no te has muerto Hace 25 años Desgraciado Se le va a los matrimonios Que arreglas No Ustedes digan lo que quieran Yo me voy a cumplir Con mi obligación Si alguien me busca Voy a estar en la batería No 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 se vaya No No se vaya Déjenme Sí 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 Andate 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 Siempre te vas Siempre volvés la espalda Cuando te ves derrotado Y dejas que tu mujer Te cubra la retirada Basura Desgraciado Basura Mentiroso Borracho Borracho Basura ¿De dónde sacas tanta fuerza? Seguro que ahora va a visitar A los suboficiales Para agradecerle por las flores Y así Poder tomar y comer con ellos Y después Después calumnia El cuerpo de suboficiales ¿Sabes las veces Que lo han amenazado Con el retiro? Solo la compasión Por la familia Lo ha evitado Y él Él cree que es Por su superioridad Desgraciado Te aseguro que vine al mar En busca de paz No sabía nada De esta situación Pobre Carlos ¿Qué vamos a hacer Para darte de comer? No importa Después Voy Pero y ustedes Permíteme Permíteme a Alicia No No, no Carlos Qué vergüenza Por favor Tomá No, no puedo Tomá Alicia Por favor Tomá Bueno, está bien Pero no le digas nada a él Porque me mataría Además han llegado Un montón de cuentas Que hay que pagar Cuando él las vea Se va a querer morir No creo que Que quiera morir Pero Esta mañana Cuando Creía que se le escapaba El alma Se agarraba Con fuerza De la mía Empezó a preguntarme Por mis asuntos Como si quisiera Apoderarse De mí Tiene naturaleza De vampiro Carlos No dejes Que se mezcle En tu vida Ni con tu familia No le presentes A tus amigos Porque te va a quitar Él se apodera De todo No fue él El que me quitó A mis hijos Cuando me separé Sí Sí, sí Claro fue él Vos lo enviaste Porque era Persona de confianza Para que Hablara con tu mujer Pero él Empezó a coquetear Con ella Y juntos Empezaron a tramar Cómo harían Para quitarte A tus hijos ¡Dios! ¡Dios! ¿Sabes? Me hizo prometerle Sí Que me ocuparía De sus hijos No vas a querer Vengarte con mis hijos ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué decís? Claro Me voy a ocupar Es que yo amo La venganza Y vos subiendo La maldad castigada Deja de hablar así No hay que No hay que ver Ni decir todo Esto se llama tolerancia El día que perdone A mi enemigo Seré una hipócrita Eso es mucho decir Yo siempre he jugado Limpio Eso es mucho decir No Es muy poco Vos no sabés Lo que yo he padecido Al lado de ese hombre Al que nunca he amado ¿Por qué no te quedaste Conmigo entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no sé por qué Porque él me sedujo Él se apoderó de mí No sé por qué Ay, abandonaste el teatro Porque él me convenció De que no tenía talento Pero me ha engañado Me ha prometido Una besa vida Un hermoso hogar Y al final Al final No fueron nada más Que deudas Pero te prometes Fidelidad para siempre Y ya han cumplido Veinticinco años de casados No te ha engañado Me sigue engañando Voy Voy A ir A ir A ver al doctor A ver al doctor Y al juez Y al juez Es la mañana siguiente En la misma habitación Carlos tiene aspecto De haber pasado La noche en plena El capitán Duerme en la otomana Algunos días después Carlos y Alicia Están en la misma habitación Y es de mañana El capitán Ha viajado Y ha pasado la noche En la ciudad Se los nota Con culpa Y temerosos El mar Está calmo El vapor está llegando Él está volviendo ¿Qué habrá hecho en la ciudad? Como se vistió de gala Seguro que fue a ver al coronel Y hacer visitas importantes Desde que dejó de beber Y guarda compostura Es otro hombre No, yo ya conozco eso Si hubiera sido siempre moderado Entonces sí Hubiera sido terrible para todos Pero volvió a creer en la inmortalidad Tal vez ahora vea la vida de otro modo No, no Te engañas Miente con seguridad ¿Qué crees que nos prepara? Un golpe decisivo ¿Y qué pensás que puede hacerme? Es difícil decirlo Ayer estuvo con vos en el hospital Y ya te quitó a tu hijo Es un caníbal Hasta su vida se escapa de él Ya se le ha escapado Yo creo que ya está muerto Ahí viene ¿Y si está celoso? No, es demasiado vanidoso para eso ¿Te parece que vaya a su encuentro? No No pensás que eso es falso Cuando él comience a mentir Tenemos que ser como si lo creyéramos Yo le saco de mentira, ¿verdad? ¿Qué tal, Elvia? ¿Cómo estás? Perfectamente Solo un poco cansado ¿Y qué hay de nuevo en la ciudad? Poco y bueno Fui a ver al médico Y me dijo que no era nada Que podría vivir 20 años más si me cuidaba Ahora miente Eso está muy bien ¿Decías algo? No, no, no Nada Escuchame, Carlos Estuve en la ciudad Y visité algunas amistades Y ahí conocí a un joven voluntario de artillería Como precisamente aquí nos faltan voluntarios Acordé con el coronel que lo destinaran para aquí Vas a ponerte muy contento cuando sepas que es tu hijo Ahí tenés al caníbal En otras circunstancias sería una gran noticia Pero ahora me molesta mucho No te entiendo A mi falta que hace, basta Con que yo no quiera Esa es tu opinión Tenés que saber que el muchacho Ha sido destinado para aquí Y desde este momento está bajo mis órdenes Entonces voy a obligarlo a que busque otro regimiento No vas a poder porque no tenés ningún derecho sobre tu hijo ¿Ah, no? No El tribunal les asignó los hijos a su madre Entonces voy a hablar con la madre No hace falta, yo ya lo hice ¡Ay! ¡Caníbal! ¡Caníbal! ¡Esta es la cosa! ¿Qué es la que voy a ir ahora? ¿Decías algo? ¿Oís mal? Algo mal Pero si te acercaras podría decirte algo al oído No, no es necesario Aparte siempre es conveniente tener un testigo Tenés razón, tener testigo siempre es conveniente ¿Han dispuesto el testamento? Lo hizo un escribano A tu favor, bien, bien, bien Quisiera decirle a Alicia lo siguiente Como resultado de tu deseo expresado hace tiempo De poner fin a tu desdichada vida de ser mi esposa Como resultado del desinterés con que has tratado a tu esposa y a tus hijos Y como resultado de lo descuidada que has sido con las cosas de la casa He presentado ante el tribunal la demanda de divorcio Y ya que puedo vivir 20 años más Me he tratado de buscar la felicidad uniendo mi suerte a la de una mujer Que me pueda traer un poco de belleza y juventud al hogar ¡Uy! ¡Se saca el anillo! ¿Quiere el testigo tomar nota? ¿Querés echarme a la calle? ¿Para meter a una puta a esta casa? ¡Sí! Entonces ahora voy a hablar yo Y voy a contar todo Carlos, este hombre ha tratado de asesinarme ¿De asesinarme? Sí, me empujó para que cayera al lago ¿Qué pruebas tenés? Judith te vio Ella puede atestiguarte No, porque ella dice que no vio nada Vos la haces mentir Vos le habrías enseñado antes ¿Viste a Judith en la ciudad? ¡Sí! ¡Uy! ¡La fortaleza se ha rendido! ¡Ja, ja, ja! Se le concede al enemigo que evacúe en libertad Y si no lo hace, la fortaleza será arrasada ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pretende hacer con mi hijo? ¿Quiere tenerlo de rehén para poder dominarte eso? No, Carlos Carlos, no te vayas Carlos, no me dejés No me dejés, Carlos Él me pegaría Me ha pegado durante 25 años Me ha empujado al lago delante de los chicos No me dejés, Carlos Vine aquí sin maldad Sin recordar las viejas humillazones ni sus calumnias Pero ahora quiere quitarme a mi hijo y no lo voy a permitir Sí, sí, así se habla El fuerte nos entrega Va a explotar con él adentro Aunque tengamos que volar también nosotros Yo me voy a encargar de conseguir la pólvora Decime, ¿qué hay que hacer? Él me ha enseñado todo Hay que arrollar al enemigo Y conseguir aliados Que haya vuelto a encontrarse con mi ex-mujer Son dos almas gemelas Hay que separarlos Decime ¿Quién es tu amigo más leal en esta isla? Olmo El jefe de almacenes Es honrado Sí Sí Y él sabe lo mismo que yo sé Sabe lo que ha tramado Edgardo En el empleado del depósito ¿A qué te referís? Desfalcos No No, no, no Ahí yo no me meto Así no vas a poder vencer a ningún enemigo Para eso está la justicia ¡Ah! ¿Crees en la justicia? Sí Y mientras tanto Ya te han quitado a tu hijo Carlos Él quiere volver a casarse Y yo voy a quedar libre Voy a ser libre Dentro de diez minutos Va a ser arrestado aquí mismo Sí Aquí mismo Y yo Yo bailaré sobre su cabeza Bailaré la danza de las espadas Sí Tocaré el piano Tocaré el piano Para que él lo escuche Carlos Alicia Carlos No soy vieja Todavía soy joven Soy joven Sos Sos el demonio Ahora Voy a ir a ver Al jefe de almacenes Y después Después explotar al fuerte Así me decías Cuando éramos chicos ¿Te acordás cuando éramos chicos Y éramos novios? Demonio O eras muy tímido Y te quedaba muy bien Hay mujeres crueles Que aman a hombres tímidos Y tiene que haber Hombres tímidos Que amen a mujeres crueles Y vos Vos me amabas un poquito ¿Verdad? ¿Verdad? Atardece La misma habitación La lámpara del techo está encendida El capitán pálido Y sin poder ver bien Con los anteojos puestos Hace solitarios Que parecen no salirle Cada tanto Los ruidos del viento Lo atemorizan De repente En un rapto de furia Toma los naipes Y los arroja a la basura Junto con los lentes Se asusta nuevamente Por un portazo lejano Y enciende Todas las luces de la habitación Está atento A percibir Algún sonido Distinto Al pulular De la tormenta Entonces Descubre Un retrato De su mujer Lo toma Y después de contemplarlo Lo rompe Contra el suelo Cansado Se sienta Y se lleva La mano al corazón Escucha unos golpes Y se estremece Al final Se esconde El mar Choca Contra la escollera La denuncia Fue presentada Y la contestación Llegará aquí mismo Seis testigos Entre ellos Cuatro Son segurísimos Ajá Podrías decir Gracias En vez de Ajá ¿Por qué habrá encendido Tantas luces? Porque le tiene terror A la oscuridad Alicia Deberías lamentar Esta situación ¿Sentís lástima Por esa bestia Y no por mí? Yo que soy la víctima Yo que he tenido Que sacrificar Mi carrera Por culpa De esa bestia Ay, de verdad Era tan brillante ¿Qué decís? No sabés quién soy No sabés quién he sido Ya empezás Ahora Siento toda la fuerza Del mal Antes era esclava Ahora soy libre Voy a volver A encadenarte Ay, vos Sí, vos Yo 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 Que venías A convertirnos Con tus sermones Ahora Vas a saber Quién soy Esta noche Iremos al teatro Para que todos nos vean Y así caiga sobre él Toda la vergüenza De nuestra fuga La cárcel La cárcel No es suficiente No 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 También es necesaria La vergüenza Vos Pensás en la cena Y en el teatro Y yo No pienso en mi hijo Que venías ¿Vai? ¿Vai? Cuando te acompas Te acompas ¿Vai? ¿Vai? No quería yo, no quería, no quería. De rodillas, de rodillas, frente contra el suelo, ahora besa mi pie. No te atrevas a hacerlo de nuevo, donde he caído, vos sabrás. Carlos, Carlos, ¿puedo hablar con vos? A solas, ¿querés? Alicia, ¿querés dejarnos en paz un minuto? Escucha, Carlos. Escucha la voz de la vejez y de la sabiduría. Alicia, Alicia. ¿Entendés lo que me pasa? No, y tampoco entiendo lo que me pasa a mí. Fui a ver al médico, y me dijo que no voy a vivir mucho tiempo. Eso dijo. Entonces, es mentira. Sí. Y lo otro también es mentira. ¿Qué te dijo mi hermano? Me anunció que mi hijo había sido destinado acá como voluntario. Jamás oí tal cosa. ¡Ay, sos un farsante! Es que no entiendo lo que mi hermano dice. Lo del divorcio tampoco es cierto. ¡Divorcio! ¿No querés reconocer que has mentido? ¿Qué pasa que mi hermano dice palabras tan fuertes? Pero él necesita tu indulgencia. ¡Reconoce que has mentido entonces! Sí, lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco. Pero perdoname, Carlos. ¡Perdoname! No tengo nada que perdonarte. No soy el hombre que vos pensás. Pasa algo. Decime, ¿qué clase de hombre es Solmos el jefe de almacenes? Un hombre honrado. Algo comerciante, ¿se entiende? ¿Y el encargado del depósito? Ese es enemigo mío. Pero no puedo decir nada malo de él. Y ahora que la conoces, ¿eh? ¿Qué pensás de Alicia? La comprendo tan poco como te comprendo a vos y como me comprendo a mí, no sé. Carlos, vení, abrázame. ¡Cuánta intimidad! Amigos, para siempre. Me están retrasando. Y vamos a tener que acelerar los acontecimientos. Dispararé el último tiro. No, Alicia. Y tumbaré a la víctima. Conozco muy bien la teoría del fusil. Con sus cinco mil ejemplares sin vender. ¡Apunten! No, no, no. No es necesario. No es necesario, no. ¿Cómo está tu nueva mujercita? No. No, no, no. Es hermosa y joven desconocida. ¿Qué? ¿No sabes? Pero yo sí sé cómo le va a mi amante. Ha sido demasiado vanidoso para darte cuenta de cómo te ha engañado. No. No. No, no, no. No, no. No, no. Por favor, no. Por favor, no. No. ¡Está muerto! ¡Ahora sí está muerto! ¡Ahora me voy con vos, Carlos! ¡Todavía no! ¡No! ¡Carlos! ¡No te vayas, Carlos! ¡No te vayas, Carlos! ¡Carlos! 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 ¡Vuelvan! ¡Al infierno de donde han salido! ¡Carlos! ¡Carlos, por favor! ¡No, no! ¡Dejé, Carlos! ¡Carlos, no te vayas! ¡Carlos! ¡Qué miserable! ¿Qué? No voy a vivir mucho tiempo. ¿Qué? El médico me lo dijo. Entonces nos has mentido. ¡Nos has mentido! Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué no se ha tenido que mentir? ¿Por qué tuvo que venir ese hombre a tentarme? ¿Qué? ¿Qué va a hacer de los chicos? Con su nombre agraviado. ¿Agraviaste mi nombre? No, no. No, yo no. No. Y se van a tener que marchar del colegio. No. Al final, te has liberado y me has podido atrapar. Sabía que quería meterme en la cárcel, pero borró ni cuenta nueva. Te has hecho cosas peores. Pero lo que sí tenés que saber que soy inocente de ese desfalco. ¿Y querés que sea tu enfermera para toda la vida? Si vos querés... El eterno tormento. No termina nunca. ¿Crees que Carlos es un hipócrita? Sí. Claro que lo creo. Yo creo que no. Estoy casi seguro que dentro de tres meses festejaremos nuestras bodas de plata con Carlos como testigo. Y que el doctor y Sofía estarán presentes. El oficial de maestranza pronunciará un discurso. Y el jefe de almacenes iniciará el brindis. Y estoy casi seguro que el coronel ese se va a invitar solo. ¿Qué? ¿Reís? ¿O lloras? No, yo creo que reís. Hace unos meses leí en un periódico que un hombre se había divorciado siete veces y que al final de sus días, a los noventa años, volvió a casarse con su primera mujer. Así es el amor. ¿Querés festejar nuestras bodas de plata? Sí. Quiero. ¿Entonces habrá bodas de plata? ¡Ah! 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 ¡Ajú!